Oigan, y Mario Bautista y Karol Sevilla formarán parte del elenco de lujo que se va a presentar como estábamos platicando en Coco en Concierto. ¿Qué significa para ellos esta fecha tan especial para los mexicanos? ¿Qué sorpresas habrá? Karol Sevilla se une al espectáculo Coco en Concierto, una fiesta para recordar. La joven actriz honrará a su abuelita Berta, quien la motivó para dedicarse al mundo de la actuación. Creo que es un momento muy importante y especial. Para los que saben, mi abuelita está muy presente en mi vida y es fundamental. Y siempre es como esta parte de recordar cada vez que ponemos la foto o ponemos su comida favorita o así. Es recordar sus chistes o las cosas que hacía o lo que le gustaba. Y creo que no solamente tiene que existir el Día de Muertos recordarlos, sino recordarlos siempre es lo más bello. Pero creo que esta fecha es fundamental para recordarlos aún más y tenerlos más presentes todos los días. Quien también formará parte de este espectáculo. Y recordarlos con honores en una celebración, agradecidos de poder compartir tiempo con ellos en vida. Abuelito, mi tía, mi tía José, sin duda les hemos montado a lo largo de la vida la ofrenda y es hermoso, es hermoso. Angélica Vale, Sofía Garza y Carlos Gatica, bajo la dirección musical de Chacho Gaitán. Soy Omar Argueta, sigue, sale el sol. Qué padre. Ay, ya tengo muchas ganas de ir. Está padrísimo. Yo pretendo ir otra vez este año porque me la pasé muy bien. Y con comida. Coco es una belleza de película. Qué bonita manera de hablar de nuestra muerte. Pero ahí voy con mi comentario. Sí. Tienen que venir los de Estados Unidos a demostrarnos. De acuerdo. O sea, porque Coco no es de aquí. Sí, de acuerdo. Y el desfile que se hace es gracias a James Bond. Sí, de acuerdo. Sí, claro, de otros lados nos vienen a recordar. Pero porque de verdad les llama muchísimo la atención las tradiciones y la manera en la que honramos a nuestros muertos. Fíjate que yo la película de Coco, pues con mis hijos la había visto, pero sin pelarla. Cuando la vi ahí, hasta las lágrimas. No, yo no hay manera que no llore. Hasta llore. O sea, yo no hay... Son de esas películas que ya sabes que si la ves es porque te vas a encerrar dos días porque acabas como sapo. No hay manera. Hasta llore, qué bellísima película. Y verla en la Plaza de Todos. Y aparte, el concierto en vivo es una verdadera chulada. Oigan, Alicia Villarreal tiene un... Pues algo para sus fans. Y yo estuve ahí presente. Hasta baile con ella. ¿Cómo creen? Hasta baile con ella. Oigan, y María León y Yair muy juntitos sacan fuego. Fuego, fuego. Más adelante les tendremos todos los detalles. Enrique Villanueva, pon atención, por favor. Continuamos. Y más adelante prepárense porque hay quienes dicen que quien no tiene celos de su pareja no la quiere de verdad. Mientras que para otros los celos son muestra de inseguridad. ¿Será que existen los celos bonitos? No, 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 no.